Cuando en algunos vídeos nos piden realizar visualizaciones o por nuestra cuenta queremos realizar visualizaciones, no siempre se nos da bien, no siempre lo conseguimos con facilidad. Pues bien, esto es porque nuestro cerebro recibe información, nuestro cuerpo, nuestra mente, a través de estímulos visuales, de estímulos auditivos, sensoriales o táctiles. También recibe información a través de nuestro movimiento, de nuestro estado físico, que sería nuestra propriocepción y de lo que ocurre en nuestro medio interno a través de la interocepción. Pues bien, toda esta información se procesa en nuestro cerebro y nos recrea una situación conectada además con emociones que podamos estar viviendo de manera simultánea o que podamos rememorar en una situación imaginaria. Hay personas que son más visuales, hay otras personas que son más auditivas y hay otras personas que son más sensoriales y en función de esto van a tener más facilidad para visualizar entre comillas, es decir, para recrear, que sería la palabra correcta, una situación o bien recreándola con imágenes o bien a través de sonidos o bien de sensaciones. Así que cuando en algún ejercicio, en alguna técnica se te pida visualizar, recuerda que puedes rememorar, traer del pasado una situación con unas imágenes concretas, pero también con unas sensaciones concretas, con unos recuerdos sonoros concretos. O bien proyectar una situación futura donde imagines imágenes concretas, sonidos concretos, sensaciones concretas. En función de qué tipo de persona seas, habrá unos ingredientes que tengan más fuerza que otros. Así que la próxima vez que te cueste visualizar, tal vez sea porque no eres una persona visual, sino auditiva o más sensitiva, conecta con estos otros estímulos que te ayudarán muchísimo más.